Siguen las repercusiones en torno a la confirmación ya prácticamente que ha dado el gobierno de la provincia del Chubut del adelantamiento de las elecciones para el año 2019 en esta jurisdicción. Sobre este tema también habló el viceintendente de la ciudad, Juan Pablo Luque, mostrando su rechazo a esta iniciativa. En realidad hay un cronograma electoral a nivel nacional que está determinado y que nosotros entendíamos que lo lógico sería sobre todo una provincia que está fundida y en donde justamente, mirá lo que estábamos hablando recién, vos me preguntás por el tema de los lotes de las cooperativas de Ciudadela y Adema y la provincia todavía no ha aportado un centavo, imagínate lo que sería gastar cifras realmente importantes para llevar adelante la organización de un acto electoral costeado 100% por la provincia en una provincia con graves complicaciones económicas. Con lo cual sí tiene que ver una cosa con otra porque una cuestión es llevar adelante una elección con la especulación de no ir en una lista que lo represente un candidato a nivel nacional y esa seguramente es la especulación que hace el gobierno provincial, a costa de todos los chubutenses y en particular de nuestra ciudad que ha sido arrasada por un temporal y en donde todavía la provincia no ha aportado absolutamente nada. Con lo cual, con las complicaciones de corrupción que tuvo la provincia, con la cantidad de fondos que destinaron en forma muy complicada que hoy la justicia todavía está investigando y animarse a plantear justamente que van a hacer un sondeo para ver qué opina la población respecto a adelantar las elecciones, me parece que en principio es un poco serio.